y esta bolsa por ejemplo es una Ahead armor cases que en particular no es tanto de mi agrado debido a que es muy grande y nada más así sin tener nada de hardware nada de stance adentro es algo pesada así como está entonces tiene esta parte que se sube y se baja es una de las cosas chévere que de esta manera la puedes mover a donde quiera vamos a ver cómo se mira por dentro aquí tienes compartimentos como para poner otras cosas en este lado otras aquí el doble pedal para bateristas y aquí tienes todo este espacio para poner para poner todo el hardware este los los straps para abrazar el hardware ahí está la marca pero para mi preferencia debido al tamaño tiendes a ponerle un montón de hardware y al final se pone súper pesada a pesar de que tiene todos estos straps tiene estos handles estas partes para sujetarlo de una mejor manera al momento de ser transportada o de subirla a tu vehículo en la parte de atrás tiene para colocar tu identificación o ya sea algunas de tus tarjetas y analizando un poco de la parte del frame de esta bolsa como pueden ver aquí las llantas están muy reforzadas son muy buenas es de muy buena calidad todo este plástico es muy duro muy difícilmente se deteriora como pueden ver esta ya está un poco usada pero todavía anda en la batalla así que ya saben si llegan a llenar este tipo de bolsa de la marca Ahead de Ojo que es una marca que se dedica a hacer mochilas de todo tipo de mochilas y esta se pone súper pesada de hecho si pueden analizar ahí de lejos el ángulo ya está medio ladeada corre para este lado debido al exceso de peso que tiene de este lado y conforme la transportación se va curviando aunque yo en lo particular opto por usar más esta bolsa de la marca Nator Cases y ahí como la ven pueden ver mi logo y ya cuando tengo mucho hardware uso esta que no tiene rueditas pero me ayuda cuando tengo mucho hardware y así no tengo que cargar esta bolsa tan pesada llena de stands y esta obviamente también tiene ruedas ahora mismo solo le tengo unos cuantos stands y un pedal que es mi small setup que uso un pequeño setup y acá es donde uso mi stand de timbal y platillo déjenme saber en los comentarios si les gustaría ver un review exactamente de esta bolsa Gator o ya sea esta bolsa para mi timbal y stand de platillo que me mandé a hacer con mi pana Lalo Ramírez en Torreón, Coahuila nos vemos para la próxima, chau